Vendedores ambulantes deben renovar su permiso. Luis Enrique Pedro Salomas, director de Comercio Informal, dijo que cerca del 60% de vendedores de tianguis y pulgas ya cumplió con el pago que corresponde al primer trimestre del año. Los primeros en responder son los comerciantes de pulgas. Son los más interesados en tener su permiso vigente porque es el contribuyente cautivo que el inspector siempre va a visitar y en caso de tener el permiso vencido y que se haya acabado el tiempo de gracia, le va a costar un día de su trabajo. Mientras que los ambulantes que venden en la vía pública son más tardados y los de puestos fijos y semifijos hay que buscarlos y verificar si están al corriente en el pago trimestral. Señaló que por el momento no hay inspecciones para revisar el documento porque todavía en lo que resta de este mes tiene el plazo para acudir voluntariamente a renovar el permiso. Cerca de 800 vendedores ambulantes de la tercera edad fueron los que quedaron exentos del pago trimestral que exige la Dirección de Comercio Informal, Alcoholes y Espectáculos Públicos. Primera hora. Maestros implementarían el operativo Mochila. Luego de los lamentables hechos en que murieran estudiantes de una escuela privada en Monterrey y que mantiene consternado a todo México, maestros esperan instrucciones para implementar el operativo Mochila en las escuelas. Aurelio Valle Gallardo, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Nuevo Laredo, sumamente consternado ante esta situación, instó a los padres de familia a estar más pendientes que nunca de sus hijos en todos los aspectos. Exhortó a los padres a mantener una comunicación permanente con sus hijos y a los maestros a poner más atención en los casos de jóvenes que están en etapa de adolescencia o son jóvenes con problemas de conducta. Sustuvo que para llevar a cabo estas revisiones esperan indicaciones de la Secretaría de Educación en el Estado, ya que pese a esto pudiera considerarse como un hecho aislado, tanto padres como maestros deben aprender a identificar las conductas de los jóvenes que los pueden llevar a cometer este tipo de actos. Esto ha sido todo por hoy, lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto.